Pero para seguir hablando de este y otros temas, vamos a dar la bienvenida en el estudio a Claudia Pastor del PRI, a Camerino Márquez del PRD, Horacio Duarte de Moreno y a Joana Alexandra Felipe Torres del PAN, todos ellos representantes de sus respectivos partidos ante el INE. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Quisiera que empecemos hablando, Claudia, tú empieza por favor, de las pre-campañas, porque todos le entraron a esta, todos tienen su candidato y todos le entraron muy contentos a esta simulación de pre-campañas. Mira, qué bueno que empezamos con esto porque nosotros tenemos a un candidato que está convenciendo a una estructura partidista, es decir, tenemos a un candidato simpatizante, el más preparado, el que seguramente será nuestro inminente candidato en la elección interna, y es necesario que él convenciera una estructura de un partido para que lo apoyara. Esa es la innovación. Efectivamente, es un candidato simpatizante que tiene que ser electo por los partidos, por los integrantes de los partidos que vamos en coalición y por la estructura de estos partidos. Entonces, es necesario que lo conozcan, él ha estado recorriendo todo el país, reuniéndose con la clase política del partido para convencer y cuando pasa el tiempo, entre más conocen a mí, más quieren votar por él. Señores PANPRD, comparten candidato. En realidad estamos hablando aún de un precandidato, digamos, pero nosotros tenemos también a nuestro... Es que es el asunto, ¿no? Estamos hablando de un precandidato. Es correcto. Estamos hablando de, en esta etapa, digamos... Oficialmente sí, en realidad no. Se abrió un proceso de selección de candidatos, únicamente existió en el caso del Partido Acción Nacional el registro de un precandidato, que es el precandidato que ahora tiene nuestra coalición y que se está dando a conocer frente a los órganos que eventualmente lo designarán como candidato, como precandidato. Y, bueno, está recorriendo todo el país. Estamos también tratando de dar a conocer el nombre de Ricardo en todo el país y, por supuesto, frente a la militancia, frente a la ciudadanía también, porque finalmente los tiempos que se utilizan en el Partido Acción Nacional son tiempos de radio y televisión que están destinados para el partido y están destinados para los precandidatos. Y nosotros tenemos a nuestro precandidato. Yo quisiera hacer un comentario para contextualizar un poco y que nos puedan comprender el auditorio. Es que son dos por uno. ¿Qué pasó? En realidad, los convenios de coalición permiten que establezcamos el método cómo vamos a definir al candidato. Y también cada órgano partidario tiene a más tardar este 20 de febrero que definir quién será el candidato. En este caso, Ricardo Anaya, que es el que representa a Partido Acción Nacional, también el Consejo Nacional del PRD el próximo 11 de febrero, lo ratificará como designado candidato de la coalición. Y esto hay que decirlo, es una pre-campaña típica porque el propio tribunal permitió que los candidatos, precandidatos, aspirantes únicos de estas coaliciones pudieran hacer uso de los tiempos de radio y televisión. Es bonito que le diga, atípico. Y promocionar. Sí, en realidad, porque no estamos viendo... Toda la elección es atípica porque son muchos cargos. En realidad es una elección histórica por la cantidad de cargos elegir. Hay muchas complicaciones, incluso para reportar los gastos de pre-campaña, porque tan solo en el prorrateo a precandidatos de municipios pequeños que tienen un tope de 3 mil pesos, en el caso de Tabasco, pues si no se le prorratea el gasto de promociones en diseño, elaboración de... Bueno, pero esa ya es otra cosa, Ricardo. Vamos a ayudar a las consecuencias. Ahora, si ustedes tienen candidato antes que partido. Bueno, tenemos que encabezamos hoy la encuesta del financiero rumbo a la presidencia de la República y decía la representante del PRI que su malogrado precandidato simpatizante, miembro de gobiernos del PAN, del PRI, embarrado de corrupción, lo están conociendo. Pues mira, la encuesta del financiero ya dice que lo conocen. Sí, mejoró el conocimiento. Pasó de 43, de 62, perdón, a 85 y empezó en 58. Y aún así está en el tercer lugar de las encuestas. Ya no va a crecer. Me parece que el tema de las pre-campañas demostró ni porque el PRI usó los spots para subir a MIT, ni porque la coalición del PAN-PR subió los spots al señor Anaya, no subieron en las encuestas. Entonces, Morena fue el único partido que en esta etapa de las pre-campañas no subió a su pre-candidato. Ni subirá, ni subirá. Tenemos una propuesta genérica, un spot genérico, que ha sido muy exitoso, por cierto. Bueno, no lo necesitaban, hay que decirlo también. Sí, evidentemente. Ya llevan varios años. Muchos años de pre-campaña y campaña, ¿no? Sí, a ver, sí, lo mismo que pueden decir, muchos años, lo mismo, los muchos años de gobiernos corruptos del PAN, de gobiernos corruptos del PRI, en los cuales, por cierto, sirvió el señor José Antonio Meade, en los dos gobiernos. Ahí hay un video del señor Anaya que habla muy bien de Meade, lo alaba, dice que es un gran personaje, y ahora por eso no se entiende, por eso no se pueden separar. Son lo mismo y nosotros sostenemos que por eso vamos a mantener esta tendencia ganadora en las próximas semanas. A mí sí me gustaría decirte algo. A ver, Horacio, creo que yo sí tomo la palabra cuando dices que él se mantuvo y así se mantendrá. Lleva 20 años tu candidato, como bien lo mencionaron aquí. Tienen candidato con un montón de siglas de partidos y entendemos que esté en ese estado y que no se mueva y no se va a mover. Y evidentemente tenemos un candidato preparado que está hablando con toda una clase política, que está respetando un proceso electoral, que son los tiempos, respetando lo institucional, cosa que en Morena luego, si no tienen, no les dan la razón, no sirven las instituciones. Es una falsedad. Y creo que también es algo bien interesante aquí que equilibremos un poco los tiempos, porque tenemos a dos, entonces yo me hubiera traído a dos, porque está bien, pero no pasa nada. Les damos chance. Les damos chance, no pasa nada. Hay bastantes partidos que pudieron haber acompañado hoy al Partido Revolucionario Institucional, pero desafortunadamente no vinieron. Entonces, coalición tienen todos, pero los suyos sí es diferente. Bueno, yo creo que si en algo tiene razón aquí mi querido Horacio, es que efectivamente el candidato, precandidato del Partido Revolucionario Institucional, pues no ha subido ni tampoco vislumbrará mucho en las siguientes encuestas, ni tal vez el Partido Revolucionario Institucional pueda empezar a buscar un nuevo precandidato, tal vez todavía tienen tiempo de que se registre alguien más, porque nada más no levanta aún en las encuestas. Y sin duda parece que la preferencia de la militancia del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Democrático y Movimiento Ciudadano, así como de la ciudadanía, es por Ricardo Anaya Cortés. ¿Nos van a dar vacaciones? ¿A ustedes les conviene cierta pausa? Yo creo que va a seguir el debate público. Me parece que no se puede frenar el debate público. Ahí están los graves problemas del país, ahí está la inseguridad, está la falta de empleo, está el combate a la corrupción, donde Morena ha puesto énfasis como el tema fundamental de la transformación del país. Esos temas no se van a acabar. Esos temas, a pesar de que va a haber una pausa formal, no va a haber pre-campañas, va a haber el llamado intercampaña, esos temas se van a debatir públicamente. Ojalá, Horacio, porque no se han debatido para nada. Pero los partidos tenemos la obligación de debatir esos temas. No estarán nuestros precandidatos, pero estaremos los partidos planteando cuáles son las propuestas de solución, insisto, para el tema de la corrupción, para el tema de la inseguridad, que tiene hasta el gorro a los mexicanos. Y yo creo que ahí Morena va a dar esa batalla de debatir las propuestas. A mí me es muy interesante porque exactamente esta postura de Morena es la que los distingue. No hay ley, no hay espacios, no hay tiempos, no hay calendarios, es la voluntad de una sola persona. Y creo que eso es exactamente lo que está cansado a mucha gente, porque nadie está entendiendo por qué López Obrador lleva 20 años, 20 años en campaña, seguimos en pre-campañas, no hace una distinción y creo que eso es lo que los distingue. No respetar instituciones, no respetar legalidad. Y al frente, ¿qué les puedo decir? Qué bueno que estén dando a conocer a su candidato porque no lo conocen. Y pues bueno, ojalá que llegue siquiera a la mitad de lo que conocen a mí y a la preparación que tienen. Bueno, yo quisiera... Se nos acaba el tiempo, Camerino, pero yo les quisiera pedir que la próxima hablemos de las propuestas de sus respectivos candidatos porque ciertamente de eso casi no hemos hablado. Y del voto negativo que trae el PRI y el mal gobierno. Vamos a debatirlos, vamos a debatirlos. Sí, será un gusto debatirlos, la verdad. Los invitaremos para eso. Con todo gusto, María. Claro, quedamos. Gracias, María.